Hola a todos y buenas noches, a pesar de que este día, al menos para mi, soy Hipster y esto es Historias con Memes, número 33, para este video la meta de like será de 60 likes, dicho esto, comenzamos. ¿Me puedes decir un sinónimo de inmediatamente? Enseguida. Bueno que, ¿me lo dices o no? Serás retrasado. Cuando tienes que estudiar, pero recuerdas que dormir mejora el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿me estás diciendo que no crees en Dios ni en ninguna religión? La verdad es que no. No creer en Dios es una blasfemia y espero que ardas en el infierno. Guaaaaa. Ah, me siento mejor. Mué. Ah, que molestosa la gente que quiere todo gratis. Yo me he esforzado por todo lo que tengo. Hey. ¿Puedes creerlo? Acaban de lanzar un robot oficinista, ah. Y estás despedido. Por Dios, mamá, no puedo creer que sigas viendo la televisión, solo pasan basura ahora. Estos videos de internet son lo máximo. Hora de revisar las tareas. Oh, ¿qué significa todo esto? Siempre lo mismo, papá. ¿Cuándo vas a aprender a leer? Papi, ¿qué hiciste para sobrevivir en la guerra mundial? Un hombre inteligente y un hombre tonto participaron en una competencia. Ellos tenían que hacerse preguntas mutuamente. Cada error del tonto le iba a costar un dólar que debía darle al inteligente. Y cada error del inteligente le iba a costar 100 dólares que le iba a dar al tonto. ¿Cuál es el animal que hace guau guau? No sé, toma un dólar. Es el perro, tonto, ok. ¿Cuál es el animal que hace este sonido, miau? No sé, toma un dólar. Es el gato, idiota. Supongo que ahora es tu turno. Ok. ¿Cuál es el animal que tiene 3 piernas en la mañana, 1 pierna en la tarde y 10 piernas en la noche? Bueno, supongo que te subestimé. Toma 100 dólares, te lo mereces. ¿Y cuál era ese animal? No sé, toma un dólar. Y por tus monstruosos actos de canibalismo, te sentencio a muerte. Última cena, Juan, ¿qué será? What the fuck? Oye, Bob. Su, estoy tratando de meditar. He notado que he sido algo agresivo últimamente. Ahora que lo mencionas, sí. Muy bien chicos, la tarea para el martes es buscar por su barrio y ver si están construyendo algo, y decir que sí en qué ayudará a su familia. Trollencio, hazme el favor de irme a ver unas copias que dejé en la dirección. Chicas, como saben, Trollencio es un mal hablado, así que si dice una mala palabra el día del deber ustedes salen afuera. Muy bien chicos y chicas, díganme qué averiguaron de sus deberes. Por mi casa están haciendo un supermercado, y así cuando mi mami quiera comprar la comida no irá tan lejos. Muy bien, tontencia. Por mi casa están haciendo una clínica, así cuando me enferme no iremos tan lejos por un doctor. Muy bien, Nolencia, ahora tú dime qué hay por tu casa, Trollencio. Bueno, maestra, pues por mi casa están haciendo un prostíbulo, así cuando mi papá se vaya de casa tendrá un lugar a donde ir. Trollencio, pero qué mal hablado eres, chicas, no escuchen estas groserías y hagan lo que les dije ayer. Pero chicas, tranquilas, aún no han terminado de construirlo. Espero que este vídeo les haya gustado, si es así pueden dejar tu like, pues con 60 tendremos nuevo vídeo en 7 días. También quiero, y debo, saludar a las siguientes personas. Un saludo te para Maximunku, Shadow Bonnie, Sindakil970, y Luliuxheim. Comentario de Oropar Juan González. Ahora sí, espero les haya gustado el vídeo, y nos vemos pronto con más memes, hasta luego.